que saben que yo si yo tuviera de que vamos a poner una compañía el único que en verdad se echaba esto arriba en que ustedes no lo crean a los focals el único que se echaba este problema que yo tengo tú sabes me ha cubierto pilas de cosas ya cruzado bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el docalle tv acuérdense suscribirse te va la campanita y que no se lo olvide dejar su comentario debajo de la caja de comentario bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue aprendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre roche rd el alcalde frio y roche hoy le voy a estar hablando sobre cómo está viviendo roche rd que se ha filtrado un vídeo de cómo roche rd está viviendo que yo dije yo lo dije ahorita no pero si roche rd está viviendo así está más que cómodo porque yo digo supuestamente está viviendo así porque hasta yo estoy dudoso no quisiera estar en una prisión pero el que el que ha estado en una prisión y está viendo este vídeo ustedes creen que es cierto que roche rd esté viviendo así con mucho tenis con mucha gorra con ropa bastante exclusiva con plasma y con una habitación bastante amplia el cual he visto en vídeos que que en las cárceles no es así pero nada ustedes lo que me han mandado el vídeo en lo calle mira cómo que vive roche rd con lo calle habla de eso en youtube y en muchas páginas he visto que se ha filtrado ese vídeo que dicen que roche rd está más que burlado ahí dentro pero nadie quiere estar ahí para mí para mí para mí a mi pensar yo creo que no es ahí pero digo no creo que es ahí porque nunca estado y no sé si es verdad que ahí dentro de la cárcel se vive así tan rola y con mucho tenis con una plasma grandísima y con muchas cualidades que no la puede tener una persona que no tenga dinero pero puede ser también de que sea cierto porque influye también el dinero acuérdense que el dinero compra muchas cosas no la felicidad pero sí muchas cosas momentos felices el cual roche rd puede que esté bien ustedes saben que también lo trasladaron para najayo el cual también eso es una condición porque a roche rd supuestamente lo pelaron a caco oigan eso lo pelaron a caco supuestamente el cual no han salido fotos ni nada y el domingo había visita y tampoco han salido fotos será que nadie lo fue a visitar o será que roche rd está amargado por lo que está pasando pero cualquiera vuelvo y le repito cualquiera se pone así porque digan ustedes usted burlaísimo y de un momento a otro privado de su libertad sin poder hacer nada es un problema pero roche rd por lo que se ve está bien ahí dentro no que bien no bien en el sentido de que anda rola y sino bien que no la no le ha pasado nada y que se está cuidando ahí dentro por lo que me dicen la prensa y lo que dice el público que está ahí adentro los policías y los reos también eso es lo que dicen ellos que roche rd está protegido también por algunos presos él está protegido por algunos presos porque también ustedes tienen que saber la realidad de que roche es un tigre de la calle que la música lo sacó de la delincuencia y la realidad hay que admitir a que la música ha sacado muchos jóvenes de la delincuencia ya ustedes saben mientras de aquello que este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario ahí debajo la caja de comentario bendiciones suscríbete suscríbete